A continuación, interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vox sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para proteger las fronteras españolas en Ceinto y Melilla. Para su defensa tiene la palabra la señora Demer Méndez. El señor Ortega Smith. Disculpen. Muchas gracias, señora Presidenta. Señor Ministro, esta interpelación urgente podríamos estarla realizando hace un mes, hace seis meses, hace ocho meses, hace un año, hace dos años. Y, tristemente, si ustedes siguieran en el Gobierno, se repetiría dentro de dos meses, seis, ocho, un año. Y cada vez sería peor. Esto ya lo hemos hablado. Esto ya lo hemos denunciado. Pero me voy a referir únicamente a lo que ha ocurrido, y de ahí su urgencia, en la última semana. Cuando el señor Sánchez nos aleccionaba sobre la importancia en la defensa de las fronteras de Europa, cuando denunciaba la ilegítima agresión invasora del sátrapa de Putin, solo Santiago Abascal, presidente del Partido Político, ya en intención de voto segunda fuerza política de España, denunciaba lo que estaba ocurriendo en ese mismo momento, en las fronteras de España, un asalto de dos mil quinientos inmigrantes ilegales, de los cuales cuatrocientos cincuenta lograban entrar. Mientras tanto, su representante, la delegada del Gobierno en Melilla, estaba tranquilamente reunida, dando lecciones de ideología de género a los mandos de la Guardia Civil. ¡Qué importante tema cuando están asaltando una frontera! Al día siguiente, señor ministro, al día siguiente, el jueves de la semana pasada, ya había apostados cuatro mil inmigrantes ilegales en los montes de Marruecos del Gurú. De ese asalto de mil doscientos, lograron entrar más o menos unos cuatrocientos. Y ayer mismo, señor ministro, ayer mismo, asaltaron otros doscientos de los que lograron entrar cincuenta. Resultado, casi un millar de inmigrantes ilegales han entrado de forma absolutamente violenta por la frontera sur de España, frontera sur de Europa, en Melilla. Medio centenar de agentes heridos y cerca de cinco mil armas blancas que han sido recogidas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Garfios de hierro, barras, cadenas, botes con cal viva. Señor ministro, yo quisiera hoy, en mi intervención, no por usted, que lo sabe perfectamente, aunque lo calla, sino ante la opinión política y pública española, en nombre de nuestro grupo, denunciar las diez flagrantes mentiras a las que su gobierno, los socios de su gobierno, el consenso progre y los medios de comunicación a sueldo de todos ustedes reiteran una y otra vez. Primera gran mentira histórica. Ceuta y Melilla no son marruecos. Ceuta y Melilla no han sido nunca marruecos. Y Ceuta y Melilla no serán nunca marruecos. Porque antes de que existiera Marruecos, antes de que existiera Marruecos, concretamente, 541 años antes de que existiera Marruecos, Ceuta ya era parte de la soberanía y del territorio nacional. Y 460 años antes de que existiera Marruecos, ya era Melilla ciudad española. Segunda gran mentira. No es verdad que sean refugiados pacíficos. Son jóvenes violentos. No son mujeres, no son niños, no son ancianos. Son jóvenes violentos, perfectamente organizados, que asaltan con garfios de hierro oxidados y afilados, con cadenas, con barras de hierro, con cal viva. No son, como desgraciadamente estamos viendo, pobres ucranianos que huyen mujeres, niños, ancianos y enfermos de la invasión del sátrapa comunista de Putin. Son jóvenes en edad militar, perfectamente organizados. Tercera gran mentira. No es verdad que Marruecos colabore. No es verdad. Marruecos va preparando y organizando los asaltos según le va conviniendo. De acuerdo a dos objetivos bien claros. El primero, y usted lo conoce bien, señor ministro, el chantaje económico a España. Cada vez que presiona a España, salen corriendo del Gobierno a ofrecer nuevas partidas de dinero. Como los 30 millones de euros que se le pagaron el año pasado, 30 millones de euros cuando se produjo un asalto de 10.000 inmigrantes ilegales en Ceuta. O los 26 millones que acaban de aprobar para vehículos todoterreno para el Gobierno de Marruecos tras los últimos asaltos en frontera. Y segundo objetivo, la presión demográfica que llevan a cabo sobre ciudades españolas para lograr una invasión por sustitución, para que llegue un momento que el número de marroquíes que se encuentren en esas ciudades sea superior al de españoles y reivindicar como propias unas ciudades que no lo son. Ya nos lo ha dicho en un informe del CNI que usted también conoce. Marruecos no colabora. Es una amenaza latente. Cuarta gran mentira. No es verdad que tengamos una frontera segura. Solo 850 metros de los 12 kilómetros de la frontera de Melilla tienen la altura de 10 metros y los sistemas suficientes de control que evitan los saltos. Esos famosos peines invertidos que iban a poner como chapuza intermedia en el resto de kilómetros, solo en una parte se han puesto. En todos los lugares que falta es por donde han saltado. Y además, ¿sabe usted que hay un presupuesto de 32 millones de euros? ¿Qué están esperando para ejecutarlo? Con 32 millones de euros se lograba blindar prácticamente en su totalidad la frontera de España en Melilla y en Ceuta. Digo 32 millones cuando le acabo de referir casi 50 millones que han regalado al sátrapa de Marruecos. Quinta mentira. No es verdad que nuestros agentes estén seguros, por mucho que usted baje corriendo a hacerse la foto con ellos. Ni la Guardia Civil, ni la Policía Nacional, ni siquiera la Policía Local. Tienen insuficiencia de medios humanos, aunque ustedes manden puntualmente unos refuerzos. No hay dotación permanente. No tienen el material antidisturbio. No tienen vehículos de lanzadora de agua. No tienen los chalecos ni los cascos reglamentarios adecuados. No unos cascos de hace 20 años que se rompen, como pudimos ver, al primer golpe con una cadena. No tienen seguridad pasiva. No tienen chalecos adecuados ni material anticorte. Por eso hay 50 agentes heridos. Sexto. No es verdad que sean ONGs humanitarias. Son parte de la mafia del tráfico de las personas. Mire, esa mafia que usted conoce, que en África cobra ingentes cantidades de dinero a los inmigrantes antes del salto y a sus familias, endeudándoles de por vida. Y luego están las pseudo-ONGs en el otro lado, haciendo el efecto llamada y cobrando por cada emigrante que recogen en la frontera. Hay un negocio a un lado de la frontera, hay un negocio al otro lado. Son las mismas ONGs que pude ver el otro día en Melilla, apostadas sobre una montañita, esperando el lugar del salto, porque lo conocen perfectamente, y fotografiando y filmando la actuación de los agentes, que luego debidamente recortan y filtran a los medios solo la parte que les interesa. Es decir, cuando los agentes se defienden de la agresión brutal que están sufriendo con Garcios. Son los mismos, señor ministro, las mismas pseudo-ONGs que presionan a los gobiernos para que vacíen el CETI de Melilla. Sí, ese que vaciaron hace poquito. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Dos barcos sin protección policial ninguna, que salieron del puerto de Melilla y fueron al de Málaga, abrieron la puerta y los soltaron en Málaga sin ningún control policial. ¿Se acuerda? 1.500, vaciaron ustedes el CETI. Yo estuve allí y me lo contaron los trabajadores. En cuanto vacíen el CETI vuelve a haber asaltos. Ni dicho ni hecho. A las dos semanas estaban saltando. Ese es el negocio que tienen, ese es el efecto llamada. Séptima mentira. No es verdad que las Fuerzas Armadas no puedan tener una participación muy necesaria y muy proporcional. Las Fuerzas Armadas, señor ministro, usted lo sabe también. A mí me lo han contado los mandos militares, los mandos policiales, reciben periódicamente cursos de control de masas, tienen material antidisturbio y están perfectamente preparadas en infantería de marina, en regulares, en la Legión. ¿Por qué no dan la orden para que haya 1.500 o 2.000 soldados con material antidisturbio ayudando el salto? Octavo, no es verdad que Ceuta y Melilla estén protegidas por nuestros aliados en el Tratado Atlántico Norte. No lo es si cuando hemos pedido en el Senado recientemente que se haga una petición para su inclusión bajo el paraguas del artículo 6 del Tratado Atlántico Norte, han votado en contra su Gobierno y todos los socios de su Gobierno. No es verdad que las Fuerzas Armadas, en justa reciprocidad con sus socios de la OTAN, esté cumpliendo los compromisos de la cumbre de Cardiff de mantener un presupuesto de defensa del 2%. ¿Sabe en cuánto está Marruecos? Sí lo sabe. Lleva ya un 3,2% de PIB anual en gasto de defensa. ¿Sabe dónde está España? También lo sabe. No llegamos al 1,02% al año. Ante esa vulneración de nuestra capacidad de defensa, también se aprovechan los enemigos de España. Novena gran mentira. No es verdad que los medios de comunicación, ni la 1, ni la 2, ni la 4, ni la sexta, ni ninguna, excepto en rosísimas excepciones, estén contando la verdad. Manipulan las imágenes. Sacan solo el corte que les interesa. Nunca sacan cuando los agentes son asaltados y heridos. Y yo le pido aquí públicamente, señor ministro, públicamente, de la orden para que siempre, no solo cuando la situación se les desborda, siempre se publiquen todas las imágenes de las torres fijas de vídeo que hay en las fronteras de Ceuta, de Melilla. Las que sacan los helicópteros de Guardia Civil y Policía Nacional. Y especialmente, dote a todos los agentes de cámaras individuales WAPRO para que puedan filmar todas las actuaciones. Décima mentira, señor ministro. No es verdad que la inmigración ilegal sea buena para España. No es verdad. No vienen a pagar nuestras pensiones. Nos cuestan una fortuna. No aportan riqueza. No pagan impuestos. Desestabilizan el mercado laboral. Pero eso a las mafias les interesa. Porque así tienen mano de obra barata. Para trabajar en el campo, para trabajar en la industria. Son los nuevos esclavos del siglo XXI. Y además, señor ministro, saturan los servicios públicos de los españoles. Saturan los hospitales, los centros de salud. Saturan los servicios públicos de seguridad porque necesitan esos servicios públicos de seguridad atender la cuestión de la inmigración ilegal y desatender, por ejemplo, otras cuestiones, como puede ser la inseguridad en las calles. Y además, generan inseguridad. Y, por último, saturan también los servicios sociales. ¿Saben lo que sí es verdad, señor ministro? ¿Saben lo que es una verdad palmaria que ni sus medios de comunicación ni su propaganda política van a poder callar jamás? Que ustedes hacen un efecto llamada brutal que está llamando a toda África a asaltar la frontera, que están desprotegiendo las fronteras de España y que, en consecuencia, han desprotegido a los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ortega Smith. Gracias a los servicios de la cámara.